El Noveno Simposio Nacional de Derechos reúne en la provincia de Granma especialistas, investigadores y juristas de siete provincias del país. Un evento que ya por nueve años consecutivos lo realizamos en Granma, o sea, es un evento propio del territorio, esta vez relacionado todas con las temáticas del perfeccionamiento a partir del cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta edición tiene una significación especial y es que se realiza en el marco de la jornada por el Día del Trabajador Jurídico para celebrar precisamente los 45 años de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y también en saludo al noveno congreso de nuestra organización. Conferencias magistrales relacionadas con la reforma normativa y su repercusión en el ordenamiento jurídico cubano, el nuevo proceso penal y otras materias serán abordadas en conferencias magistrales y ponencias. El simposio, convocado cada año por la Unión de Juristas y la Universidad de Granma, con el fin de crear mayor cultura constitucional y jurídica, incluye la participación de estudiantes de derecho. Lisette Márquez, en directo.